Saludos de paz, bienvenidos. ¿Quién no ha ido a hablar de los masones, los illuminati, el club Wittelberg, los templarios, los hashishin, school and bonds y otras sectas u organizaciones secretas? ¿Quién no ha leído sobre lobbies de diferente índole, económicos, empresariales, ideológicos o religiosos? Cuando nos informamos de estas realidades que viven en la sombra, instintivamente sentimos preocupación, miedo y a veces hasta ira por no hablar de una actitud cobarde de victimización para justificar la pasividad de una especie de desesperación de que no se puede hacer nada ante estos poderosos que tendrían el mundo agarrado por el cuello. La verdad es que hacemos bien en temer y preocuparnos a la hora de hablar o leer sobre grupos sectarios, sus intereses y sus métodos de operación. Sus intereses y planes sin duda van en contra de los intereses de la gente, de los pueblos y de la humanidad. El secretismo que caracteriza a estas sectas y organizaciones es el indicio más claro de su carácter criminal. Son iguales o más peligrosas que las mafias que operan fuera de la ley. La reflexión de hoy no tiene como objetivo hablar de tantos acontecimientos y realidades que demuestran que detrás de ellas había manos negras, de que detrás de ciertas revoluciones, golpes de estado, leyes y políticas hay intereses ocultos. Esa es una obviedad. La reflexión va de por qué debemos temer y por tanto combatir todo tipo de secretismo colectivo, sea de sectas, organizaciones, mafias o lobbies, pues representan sin duda la mayor amenaza para la seguridad y la libertad de las sociedades y los pueblos. Los grandes reformadores de la humanidad, quienes han tenido una causa de bien común, siempre han salido en búsqueda de las plazas, los lugares de reunión de la gente. En definitiva, han acudido a los espacios públicos para llamar a la gente a su causa, porque entienden que las personas y las poblaciones saben identificar lo que es bueno para ellas y, por tanto, asumir la causa y llevarla a buen término. O cuando los pueblos no se han identificado con dichas misiones, sencillamente pasan de ellas o las reprimen. Independientemente de si uno puede estar de acuerdo o no, la cuestión es subrayar que la luz ilumina, mientras que la oscuridad enceguece. De ahí la diferencia metodológica entre los servidores de Dios y aquellos del príncipe de las tinieblas. La recitación de hoy me ha llevado a esta reflexión. Hoy he leído el siguiente versículo. En muchas de las conversaciones secretas no hay ningún bien, salvo que sean para realizar una caridad, una buena acción o reconciliar a los hombres. Quien haga esto anhelando complacer a Dios, le agraciaremos con una recompensa grandiosa. Es muy curioso cómo el Corán aborda el tema de las reuniones de diferentes personas. Para empezar, afirma que en muchas de las reuniones o agrupaciones de gente, especialmente las secretas, no se suelen abordar cuestiones de bien común, sino más bien se tiende a identificar unos intereses comunes que llevan a una defensa organizada de dichos intereses en contra o a costa de los intereses de los demás, lo que supone empujar la realidad en el sentido de sus intereses. Así es como se establecen las tiranías o los totalitarismos. Hoy día observamos diferentes fenómenos ideológicos, económicos, políticos, culturales y religiosos que atentan directamente contra la dignidad del ser humano y la dignidad de los pueblos en una especie de posmodernidad líquida, que intenta borrar cualquier principio sólido al que aferrarse como humanos. Estos fenómenos destructivos no han nacido del debate público y democrático, ni mucho menos entre expertos reputados, sino en lugares oscuros, en laboratorios satánicos, cuyo objetivo, según la secta, el emporio empresarial o la organización no es otro que dominar el mundo o parte de él. Las democracias contemporáneas prohíben este tipo de organizaciones y las persiguen, pues no tienen motivo para el secretismo en un régimen abierto y liberal, donde las personas y los colectivos pueden defender sus intereses en público sin límite alguno, salvo el orden y la seguridad pública. Sin embargo, la realidad dice que muchas de estas democracias sólo lo son sobre el papel. La realidad es que los pueblos no se gobernan a sí mismos, sino que son sólo un jugador más en un tablero donde los poderes llamados fácticos juegan a sus anchas y sus intereses se imponen en contra de los intereses populares. Esta realidad compleja no ha de ser excusa para no hacer lo que corresponde para defender el bien común, ni dimitir de la obligación de combatir todo tipo de engaño o manipulación. Muchas veces, detrás de bonitas palabras se esconden verdaderos venenos. Asimismo, esta conciencia debe traducirse en militancia por la causa pública, por el bien común, lo que implica también organizarse para denunciar y desnudar los poderes que pretenden usurpar la soberanía de los pueblos y de las personas. En definitiva, sólo puede tratarse en secreto y a escala social mínima algunos asuntos como ayudar a alguien, conciliar entre enfrentados o realizar una noble acción que en caso de hacerla pública estropearía el propósito o atentaría de alguna forma contra la dignidad y la buena imagen de a quienes se pretende ayudar. Paz.